La hija mía, el delincuente de Moni, y ella se le daba un consejo y lo que hacía que se diera. Pero ellos estaban separados, doña. ¿Qué tiempo tenían ellos separados? Mírale al hijo de Jai. Muy lamentable. Ellos tenían varios meses separados. ¿Y qué fue lo que sucedió en realidad, hermano? Que él la vino a buscar, para que fuera a buscar la ropa. Y allá ocurrió el hecho. ¿Cuántos son ustedes, hermano? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Y qué dicen las autoridades sobre este caso? No, que se va a hacer justicia. ¿El nombre de tu madre? Sara Hernández García. ¿Y la persona que...? El nivelio. Yo tengo que decir que hay que hacerlo hasta lo imposible por encontrar a ese delincuente, porque todavía está llamando a un familiar de él, diciendo que a él no lo van a encontrar nunca y que va a seguir matando. El nombre mío es José Hernández. ¿Usted es el padre de la joven? De ella, biológico de ella. Cuénteme, hermano, de esta situación. Pero yo no tengo que contar muchas cosas de eso. Si no, creo que quiero la pena máxima. Que lo agarren lo más pronto posible. No, 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 no.